¿Sabías que la tecnología 5G hará posible las llamadas holográficas? Las redes 5G de alta velocidad podrían cambiar la manera en que usamos nuestros móviles permitiéndonos disfrutar de realidad virtual en plena calle. Los hologramas consisten en la transmisión de un mensaje al aire. Es algo que siempre nos ha parecido de ciencia ficción, pero imagina que pudieras hacerlo desde tu smartphone. Richard Foggi, especialista en Knowledge Transfer Network, dice que en los próximos 5 años esto podría ser posible gracias a la llegada de las redes 5G. Los experimentos ya están en proceso. De hecho, hace un año Berizón y Corean Telecom, mientras probaban la tecnología 5G, realizaron la primera llamada holográfica internacional en vivo del mundo. Toda una revolución tecnológica y a nosotros, mientras tanto, solo nos queda seguirle la pista y esperar.